Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Para hoy el lunes 26 de febrero de 2024, una vaguada polar se aproximará al noroeste mexicano, interaccionará con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical, originando intervalos de chubascos en Baja California y Sonora, y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de descenso de temperatura y vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua. A su vez, una línea seca persistirá sobre el norte y noreste de la República Mexicana, generada por el viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, se prevé viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso del día. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se establecerá sobre el occidente del país, manteniendo baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Baja California y Sonora. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California Sur y Quintana Roo. Los bancos de niebla o neblina podrían ocasionar reducción de la visibilidad en tramos carreteros. Los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Pronóstico del tiempo para Valle de México, se prevé al amanecer, cielo despejado y ambiente fresco en el Valle de México, siendo frío en partes altas que rodean a la región. Por la tarde, persistirá el cielo despejado, ambiente cálido acompañado de bruma y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la Ciudad de México y viento de dirección variable con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas del Estado de México. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima pronosticada es de 3 a 5 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California, cielo mayormente nublado con lluvias e intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur. Bancos de niebla al amanecer en la costa occidental de la península. Ambiente fresco al amanecer y frío en zonas altas de Baja California. Por la tarde, ambiente templado a cálido en Baja California, así como caluroso en Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California y de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California Sur. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en Sonora y sin lluvia en Sinaloa. Bancos de niebla o neblina al amanecer en costas. Ambiente matutino fresco a frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Sonora, rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Sinaloa. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro, cielo con nubes dispersas y sin lluvia en la región. Bancos de niebla o neblina al amanecer en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente matutino fresco a templado en la región. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Jalisco y Michoacán. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Bancos de niebla al amanecer en sierras de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ambiente matutino fresco a templado en la región y frío en sierras de Oaxaca y Chiapas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, principalmente en zonas costeras. Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 1 a 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Guerrero y zonas de Oaxaca. Pronóstico del tiempo para Golfo de México, cielo parcialmente nublado a medio nublado la mayor parte del día, sin lluvia en la región. Bancos de niebla en zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Ambiente matutino fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Veracruz. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Tamaulipas, y con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en el resto de la región. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán, cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en Quintana Roo y sin lluvia en el resto de la región. Posibles bancos de niebla al amanecer en Campeche. Ambiente matutino templado a cálido. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora en la región, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Yucatán y Quintana Roo. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte, cielo parcialmente nublado a medio nublado y sin lluvia en la región. Ambiente matutino frío a fresco, así como muy frío con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido y caluroso a muy caluroso en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Viento del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango. Viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León. Pronóstico del tiempo para Mesa Central, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvias en la región. Bancos de niebla al amanecer en zonas serranas. Ambiente matutino fresco y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, ambiente cálido en la región y caluroso a muy caluroso en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Puebla, Suroeste. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.